Esto es Minuto a Minuto con Héctor Marcano. Amigo, está viendo usted Minuto a Minuto a través de Tiva TV. Le saluda Héctor Marcano. Estoy junto a mi compañero de Hazañas. Hoy de armas y de armas tomadas. Abdiel González Ríos, mejor conocido como The Lover Boy. Y obviamente siempre tenemos, bueno, siempre hemos tenido la dicha de cuatro días ya tener tres jóvenes, no únicamente lindas, porque mujeres lindas y exitosas, comprometidas con lo que hace, que ella es, tú eres una, ¿cómo se llama? Corredora. Corredora de autos de velocidad. Correcto. Circuito. De circuito. Le gustan las curvas. Ok, porque aquí no hay tal cosa como, tú no has participado en un Indianapolis, ¿verdad? No. Para eso hay que tener otro nivel de entrenamiento. Exactamente. Más bien en Indianapolis, más bien es óvalo, igual que en Asgard. Uno que otro es road course, road course con curvas y eso. Que son 500 vueltas. Bueno, es que depende, porque usualmente no son tantas, todo depende, ¿verdad? Pues el, ¿cómo se llama? El evento, como lo programen, pueden ser 200, 300, 100, 80, todo depende. 200 deben ser muchas. No, Indianapolis es un sitio donde se corre. Pero, o sea, el Indianapolis es 500, yo lo he visto y yo estuve una vez en Miami cuando estaban corriendo uno y quisieron uno y corrieron todo en la ciudad de Miami para hacer un circuito y me pareció muy interesante, carros costosísimos. Sí. Este, ¿y tú tienes tu propio carro? Sí, tengo mi propio auto aquí en Puerto Rico, ya cuando voy a correr afuera de Puerto Rico, Estados Unidos o Santo Domingo, pues entonces me monté en otros autos que ya me tienen preparado para mí. Pero no hay muchas mujeres en ese trabajo tuyo, ¿verdad? De verdad que no, en Estados Unidos sí hay como cuatro o cinco, es mucho, en Puerto Puerto Rico, pues yo soy la única, pero realmente no hay. Porque yo siempre las veo, las veo que tienen, las que tienen G-Street y eso y se paran así. A darle agua, vale. Que no, que se paran para la fotografía, para los carros, ¿cómo se llama esto? Los auto shows. Sí, sí. Pero nunca había. Sí, pero esos modelos como tal. Bueno, pero nunca había visto la corredora. Tengo que, tengo que, en último minuto, tengo, ah, estamos hablando, mire, ese es el carro de ella. Ese es uno de los, de mis bebés, como digo yo, porque tengo un Subaru y también tengo ese Honda CRX. ¿Y cuánto, cuánto es el máximo de velocidad que alcanzas en ese automóvil? Diantre, yo, en una recta te puedo meter sobre ciento y pico de millas, realmente no te puedo decir con esa actitud porque no. ¿Y qué se, qué se siente? ¿No se siente como, como una, como una excitación, como es como sexy eso, ¿verdad? Mira, es una adrenalina que yo no te puedo explicar, porque una vez que yo estoy, yo como que me olvido de todo, como que ya cae en mi mundo. Yo me siento como un, un Eros, como. Un Eros. Porque yo estuve corriendo para la filmación de, la programación de Telemundo. Un Lamborghini. Oh. Y logré llegar hasta ciento veintipico de millas, porque no me daba más. O sea, ya ciento veintipico de millas se acababa la carretera, una cosa impresionante. Entonces, uno siente lo que esa máquina se pega al piso y no es inseguro. Tú vas a ciento veintipico de millas y es como que, como si fueras treinta porque el carro va cimentado a la carretera. Exacto. Realmente, claro, nosotros, todo equipo lo prepara de manera tal que el carro esté bastante estable. Muy estable. Cuando cojas las curvas, no sientas la sensación de que la caja del carro se mueve, hay algún tipo de inestabilidad que crea temor porque es la realidad en cualquier piloto. Se prepara para eso, para evitar esa inestabilidad. También en los frenos, también se trabaja con ello. La seguridad, bien importante. Mucha gente piensa que nosotros estamos allá adentro y mira, si tiene un choque, esa muchacha se muere. No, realmente no. Tenemos unos cinturones cinco puntos, tenemos un uniforme a prueba de fuego junto con las botas, una balaclava que es lo que va por dentro del casco, unos guantes. Eso que estamos bien, bien seguros allá adentro. Gracias a Dios se ve que no es un trabajo muy, muy seguro. Pero, bueno, tengo a Glory ya vestida con su outfit, su uniforme. Ese uniforme es un uniforme especial para fuego, antifuego. Sí, sí, a prueba de fuego. Los guantes, que son estos que están aquí, que también los tenemos que poner. Tenemos el hand device, que esto es para evitar cualquier movimiento que nos vayamos a snucar. Las botitas, que también son a prueba de fuego. Y lo que va por dentro del casco, y el casco es para evitar cualquier cantazo que nos vayamos a guardar. Pero hay una pregunta, ¿tú no puedes tener un novio común y corriente? Porque si tu novio dice, ay, no, mira, vas muy rápido. O sea, yo imagino que una mujer como tú, tiene que tener un novio que sea como un, como un iber caníbal. O sea, tienes un tipo que diga, coge el cambio y le dice, ay, no muerdo. Porque si uno va guiando como que muy proper en la carretera, oye, vas detrás de ese tipo, el mano, ya lleva media hora ese. Tienes que meterle power. Pero fíjate que yo creo que al revés, él es el más tranquilo de la casa. No puede ser, no puede ser. De verdad, sí, él es el más tranquilo. O sea, él va detrás de un Toyota y no lo da corte. Con esta única paz por dentro, sí. Y yo soy la que me desespero. Ahí están viendo ese Glory. Oye, Glory va a hacer una promoción de Garage TV. ¿Verdad aquí? Sí, ella va a estar acá con nosotros en el canal, en Tiva. Hablar un poquito de eso. Pues mira, nada, con el favor de Dios, sí, ¿verdad? Estamos cuadrando todo bien para entonces poder seguir lo de Garage TV. Y nada, esperemos que sea de gusto para todos ustedes y que realmente les sea interesante, que es lo más que realmente nos interesa. Lo bueno es que ya conoce, o sea, no es poner a una muchacha, mira, ¿y cómo se siente eso allá adentro? No, o sea, tenemos... Ya sabes, bueno, la meta sería poder poner un lipstick cam dentro de la cama, del carro, que cuando tú estés, tú vas tirando cambios, ¿verdad? Dependiendo del carro, hay carros que son shift y hay otros que son manuales. Ok, pero a mí me gusta ese, es decir, este es más fácil, ¿verdad? Pero cuando vas tirando cambios, que vayas diciendo, estoy en segunda, estoy ahora mismo en 85 millas, estoy ahora en 110 millas, ahí viene un carro, ¡ah! Ese tipo de cosas sería lo ideal. Ese trofeo, ¿te lo ganaste en qué competencia? Sí, mira, esto fue este fin de semana, que hubo un evento en Salinas, Salinas Speedway. Allí estuvimos compitiendo, fue el cuarto evento de circuito de Mi Casa Ford. Allí, pues, gracias a Dios, después de tantos contratiempos de los eventos pasados, pues, logramos tener nuestro primer lugar, las primeras tres carreras, primer lugar. La otra fue, la tercera carrera fue que llegamos segundo, pero más bien fue conservando un poquito el auto. Pero nada, logramos conseguir el primer lugar. Bien importante y que siempre lo digo, y hago un paréntesis, es que para mí un trofeo no significa, o lo que hago no significa solamente un trofeo de primer lugar, sino significa todo el esfuerzo que nosotros como equipo, pues, hacemos para poder llegar hasta donde estamos. significa mis fans, mi gente que me apoya, que es bien importante, mis auspiciadores, John Dewey, y bien importante significa alzar la voz para que la gente cree conciencia de que también el cáncer es cosa de niños. Y es bien importante apoyar esta causa porque aportando un poquito, ayudamos a que estos niños puedan recibir los tratamientos. Y, pues, mira, colaboramos a poderle poner una sonrisa en su boca. Gloria está con nosotros, Gloria Fernández, ¿verdad? Sí. Gloria Racing, para que quieran buscar en Facebook. En Facebook, Gloria Fernández Racing. Y algún día yo podré competir contra ti, o sea, podemos, yo puedo, porque a mí me gusta correr. Cuando tú vas en las calles de Puerto Rico normal, eres una persona pasible o se te mete como que un espíritu que quieres meterle velocidad en la carretera. Mira, siempre uno como que le da esa espinita, pero de verdad, tengo bastante control. Y usualmente ando en un carro normal, ¿sabes? Que tampoco ando en un carro deportivo, mucha gente piensa que sí, pero realmente no. Pero si te ponen un Porsche en la carretera, que tú sabes que esos carros, a los 60 es como prenderlos. O sea, que no es normal que te pare un policía en un Porsche a 60 porque estoy arrancando de policía. O sea, que es el 120, porque son carros que fueron, la demanda es para correr. Inclusive, yo no sé para qué día antes los permiten y para que el espidómetro llegue a 190, pues mire. Si no puedo pasarle 65. Bueno, lo que tiene que hacer es que esos carros tienen que dártelos regulados para que lo pasen 70. Pero yo te admiro. A mí no acaba el problema de los tickets. Pero yo te admiro a ti porque tú fuiste la única persona que corriste en el Teodoro Moscoso con un Lamborghini y no te da un ticket. No, porque tenía permisos para ese día y me lo entregaron para darle la vuelta. Y le di vuelta como unas 200 veces. Back and forth, iba al aeropuerto, volvía. Y el policía me hacía. Qué alegría siento de darle la vuelta a esto aquí. Gloria, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Siempre es bueno tener una mujer intrépida. Iba a hablar de Eros, pero no se va a ver bien que lo hable ahora inmediatamente. Lo voy a tener que dejar para mañana. Abiel, bueno estar contigo una vez más. Igual, igual. ¿Ya se acabó esto? Ya se acabó. Bueno, se acabó, ¿no? Nos pasamos, ¿verdad? Pasamos un poquito. Esta es la ventaja, que nosotros nos pasamos y nadie empieza a fastidiar. Bueno, será hasta mañana. Gracias por habernos acompañado.